Ahora la cantera legales resulta que ha cedido a un jugador al Barça, a Naim, que ha cedido a un jugador al Atlético de Madrid y el martes va al Cholo Simeone y convoca al Alon en el entrenamiento del primer equipo. Para ti debe ser un orgullo ver a un jugador del Lega ahí también, ¿no? Sí, realmente sí. Pero ver que un jugador canterano o un jugador que tú has firmado para tercera división, para el filial, acaba en el fútbol profesional, hombre, pues tiene la verdad que personalmente dices, pues algo hice bien, ¿no? Y evidentemente en los casos de Lalo y Naim están jugando en filiales todopoderosos que pueden elegir jugadores sub-23 al que quieran. Y joder, han elegido dos canteranos del Leganés. Bueno, yo creo que al final eso implica que el jugador canterano del Leganés a día de hoy es bastante mejor que lo que era antes. ¿Te imaginas que Naim debuta en el Barça con Xavi o que Lalo debuta en el primer equipo con el Cholo? Pues eso sería magnífico y además entiendo que sería también bueno para las arcas del club, así que que suceda mañana. Esta semana tenemos protagonista en este directo de Club Deportivo Pepineros, un valiente que se ha prestado a que hablemos con él y que viene dispuesto a contestar y a responder todas las preguntas del chat. ¿Qué le vais a hacer? Es una persona que ha sido muy importante en la era moreno-pavón y que tras la llegada de Blue Crow se han dado cuenta de lo necesaria que es su labor y por eso le renovaron el 21 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio del 24 junto a David Méndez, el coordinador del Fútbol Base del Dega y además de todo su equipo. Tras ejercer como entrenador en la cantera desde el año 2008, se hizo cargo de la dirección del Fútbol Base en 2017, dotando a la cantera pepinera de una organización y una infraestructura que permitiera que el trabajo diario se viera reflejado también en proyectos a medio y largo plazo. La renovación vino tras el histórico ascenso de filial a segunda federación y estoy hablando de un entrenador de fútbol, ojo, eh, nivel UEFA Pro que ejerce como director deportivo del Fútbol Base del Club Deportivo Legales. Así que no estoy hablando de un cualquiera, estoy hablando de un hombre que tiene currículum y que además es importante en el pasado y que lo va a ser todavía más importante en el futuro del Club Deportivo Legales. Por eso, quiero presentar al protagonista de hoy, que no es otro que... Jorge Broto, muy buenas. Hola, muy buenas Oscar, ¿qué tal todo? Presentación un poco larga, pero espero que haya estado a la altura del cargo que tú tienes en el Club Deportivo Leganés. Bueno, yo creo que te has pasado un poco, eh. Bueno, te agradezco los comentarios, pero bueno, eh... Yo me defino más como un currante del fútbol y bueno, y que las cosas sigan saliendo bien. Pero yo creo que al César lo que es del César y al Jorge lo que es del Jorge. Lo primero, ¿cómo estás y bienvenido? Bueno, bien, la verdad que bien. Creo que en general estamos en un buen momento, que voy a decir, a nivel momento club, ¿no? Como está el primer equipo. Pero bueno, creo que también en lo que me compete creo que estamos en un gran momento también. Sí, por eso quería hablar contigo y por eso le dije a Sue. Yo esta semana quiero hablar con Jorge Broto porque creo que la cantera del Leganés está viviendo un gran momento. No sé si el mejor momento de toda esa historia, pero que está en un momentazo, es cierto. Sí, bueno, a ver, yo la verdad que llevo viviendo el Leganés desde hace mucho tiempo. Jugué en las categorías inferiores. Luego, como bien has dicho, pues formé parte de los entrenadores. Y es verdad que yo, igual está mal que lo diga yo, ¿no? Pero no recuerdo un momento así, ¿no? De que esté dando sus frutos al trabajo de mucha gente. Que bueno, al final yo tengo la... Soy la cara visible, pero bueno, al final hay mucho equipo detrás y creo que estamos poniendo al Leganés de momento en un buen sitio, pero no nos conformamos. Creo que vamos a ir a por más. Eso, eso, bonito. Eso es la ambición. Y esta semana, te pregunto, hay un partido importantísimo. Pero sabes que yo hago las preguntas fáciles, las preguntas típicas del periodista que no tienen ni idea, las generales. Pero las preguntas chungas las hacen ellos, las hace la gente del chat del programa. Entonces, yo voy alternando las mías con las de ellos. Las mías, ya sabes, son las facilitas y las mamonas son las que hace la gente, ¿vale? Ok, intentaremos estar a la altura con las respuestas. De donde podamos. Dice Kikicho, dice, Bueno, aquí el tema es un debate largo. Daría para mucho. Es verdad que estamos cada vez protegiendo a más chicos. Hay chicos que, bueno, pues el que siga la actualidad del Leganés y le interese quizá un poco más allá del primer equipo, sabrá de qué nombres hablo. Y por suerte esos chicos están protegidos. A día de hoy esos chicos están protegidos hasta donde podemos, evidentemente. Si viene cualquier club y quiere al final ejecutar cosas que pongan un contrato, pues evidentemente en contra de eso no podemos hacer nada, ¿no? Pero, bueno, tenemos ahora mismo los medios para proteger. Estamos acertando con qué jugadores proteger. Y, bueno, evidentemente cada vez queremos más. Pero, bueno, esos chicos que están viendo se están protegiendo. Pero es verdad que la normativa a veces nos impide hacer más, ¿no? Para aquel que no lo sepa, cualquier niño menor de 16 años estamos desamparados como club. Entonces, esa es una norma que mucha gente no conoce. En muchos encuentros que hacemos con la Liga, las federaciones, pues los clubes, digamos, medianos y pequeños levantamos la voz. Pero no podemos hacer nada ante eso. Entonces, bueno, al final hay pequeñas triquiñuelas pero que al final sirven de poco. Y el que siga un poco el nivel de fútbol base verá que hace poco el Atlético de Bilbao le ha quitado un internacional por España al Villarreal. Entonces, si entre esos transatlánticos se hacen esas cosas, pues imagínate nosotros la protección que tenemos, ¿no? Pero, bueno, mientras eso no cambie, el mundo del fútbol sub-16, por decirlo de alguna manera, es un poco jungla y donde evidentemente hay que hacer muchas cosas bien para convencer a la gente primero en venir y luego en no irse ante ofertas irrechazables. Y luego está el mundo de más allá de 16 donde sí que se puede hacer algo. Pero antes, bueno, invito a la gente que investigue porque se puede hacer a veces poco. Echa la ley, echa la trampa, supongo. Dices que están protegidos. No sé si es cláusula o es una especie de cláusula. Si se lo llevan a menos que tengan que dejar algo. Sí, bueno, esos chicos que puedes tener en mente tienen contrato con el club y cuando hablo de contrato, hablo de contrato profesional. O sea, son a todos los efectos trabajadores del club con unas obligaciones, con un salario, al final, como un trabajador y donde, pues igual que un jugador del primer equipo tiene una cláusula de rescisión, pues estos jugadores evidentemente acorde a su salario, pero, bueno, tienen una cláusula de rescisión donde el que quiera pues tiene que al menos dejar algo en las arcas del club. No sé si vemos. Supongo que hablan mal de los jugadores del Leganer B, pero no sé si alguno de los jugadores que van a jugar el miércoles a esos cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil también tienen cláusulas. Seguro que más de uno ya la tiene o alguna ya tiene un sistema de protección, pero la Copa del Rey Juvenil para el División de Honor está siendo este año todo un éxito. No sé si alguna vez se ha llegado tan lejos. Pues mira, empiezo por lo último. Sí es histórico. Es la primera vez que pasamos la segunda ronda. Yo soy de la generación del 86. Yo jugué en el División de Honor del Leganés de esa generación y recuerdo la generación anterior a la mía, la 87, que era bastante mejor que la mía. Nosotros hicimos lo que pudimos. Salvamos la categoría, pero poco más. Y la generación del 87 con Macías como entrenador logró llegar a la segunda ronda y perdieron con el Atlético de Bilbao. Pero nunca se había conseguido pasar una segunda ronda. Nunca. Entonces esta es la primera vez en la historia que vamos a jugar una tercera ronda de Copa del Rey y estamos a un paso de jugar una Final Four que, bueno, meternos ahí, lograr meter, como digo yo, el escudo en una situación de esas, pues yo creo que tiene un valor incalculable para que la gente vea todo lo que es el entorno del fútbol, familias, agentes, jugadores, vean al Leganés como un sitio donde ir, crecer, proyectarse y por qué no jugar en el mundo profesional con la camiseta pepinera. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, poquito a poco lo haremos. Y lo primero que me comentabas, sí, todos los jugadores del Leganés tienen un contrato profesional, no hay ni un solo jugador, es un cambio bastante grande que hemos dado en este tiempo en el cual, pues, mi equipo y yo nos hemos dando pasitos al principio con Felipe Moreno donde hubo, evidentemente, estoy súper agradecido a Felipe que confió en mí en su momento y evidentemente ahora a Jeff que viene una, bueno, viene un inversor extranjero, se generó la incertidumbre y al poco tiempo pues te plantea una renovación, ¿no? Entonces, bueno, al final eso te genera una credibilidad en lo que estamos haciendo y como te comentaba, todo el equipo del Leganés B tiene un contrato profesional, es inconcebible a día de hoy que un jugador del B del Leganés esté sin contrato profesional y hay jugadores que disputan la Copa del Rey en Badalona que también tienen contrato profesional y que están protegidos. Pues eso, me gusta oírlo porque, bueno, durante el tiempo que yo he sido un líder del Leganés sé que, como te dices, hay vido momentos que no era, sí, que no era tan profesional como lo es ahora y me alegra saberlo sobre todo porque el talento hay que retenerlo y la forma de retenerlo es tenerlo atado en forma de contrato. Dice Goncímez, dice, está pronto, más joven por aquí que persona, ¿cómo lo haces? Sí, bueno, es verdad que en el día a día al final uno, bueno, soy una persona que voy muy centrada, ¿no? Cuando estoy por allí y es verdad que mucha gente que me pueda ver por allí incluso puede tener una sensación bastante equivocada de cómo soy en realidad pero bueno, al final me tomo muy en serio mi trabajo a veces demasiado y es verdad que voy un poco focalizado y puedo parecer ahí un poco, bueno, la verdad que bastante ausente, ¿no? pero bueno, creo que soy un tío, los que me conocen de verdad creo que soy una persona bastante alegre, cercana y bueno, es posible que por eso la cámara aquí hará la tranquilidad me haga un poco más joven. Bueno, sí, mientras yo digo, yo me siguen echando 25 y voy a cumplir 48 así que mientras te siguen echando años de menos está bien, no nos vamos a quejar. De lo que sí quiero quejarme, Jorge, es de, a ver, es una alegría que a Sidney le convoque la Suic 17 para el torneo de la Algarve, está muy bien que vaya a jugar contra Alemania, contra Portugal, contra Países Bajos, pero qué putada que no estén los cuartos de final contra Madalona. Sí, pero Oscar, bueno, bendita putada. Claro. Tenemos un chico del Leganés, bueno, un chico del Club Deportivo Leganés convocada con la selección española, no con la selección, no quiero decir ningún país, ni discriminar ningún país, pero estamos hablando de un chico convocado con la selección española. Si ves el listado de equipos que aportan jugadores a la selección, pues son jugadores, son equipos donde normalmente tienen como normalidad chicos que vayan allí. Para nosotros es una cosa, ya te digo, extraordinaria y más aún cuando se ha hecho un trabajo previo a que eso suceda y el chico está protegido, no que sea un problema el que veas una carta de la Federación Española y digas, tenemos un problema. no, ahora mismo, como te digo, bendito problema, iremos a Badalona evidentemente sin Sidney, pero el Jubeila este año está demostrando que no depende solo de un jugador, que van a ir a Badalona con todo y intentaremos hacer historia y si no, seguiremos recordando lo que hizo el Jubeila este año. Ojalá salga bien lo de Badalona sin Sidney y se llegue a la Final Four y sobre todo porque tú ya estabas en el club. Yo aquel partido con el Badalona del Prio pues siempre te deja un regimorio y la venganza de meterse en la Final Four ganando al Badalona sería perfecta. Sí, 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 yo es verdad que eso no lo recuerdo del todo, tengo vagos recuerdos de eso, no estaba tan metido en el club si lo estaba como digamos como incluso como un canterano o estaba un poco ahí no lo tenía pero sí que me han dicho que bueno, esto parece que está escrito que tocará ese rival pero bueno, sin infladorar nada porque bueno, vienen de derrotar al Barcelona en la ronda anterior y de derrotar a Osasuna en Tajonar entonces bueno, sabemos que no vamos a encontrar allí un equipo que al igual que nosotros pues está dando cierta sorpresa y bueno, pues uno de los dos se va a meter en una Final Four que recordará para siempre. Tiene mucho marito porque no está la cantera del Barça, la del Villarreal, la del Madrid, la del Atleti, la del Athletic Club de Bilbao, o sea, no están las canteras más importantes de España y está el Leganet de momento en cuarto de final y ya como está la Final Four va a ser la leche. Ha dicho antes que nada más llegar a la propiedad una de las primeras cosas que hace en el tiempo es renovarte. ¿Cómo es trabajar con la nueva propiedad? ¿Es muy diferente al trabajo que hacías con la familia Moreno? A ver, es diferente, no quiero catalogarlo ni de mejor ni de peor evidentemente, pero sí que creo que es diferente. Al final, antes, por decirte algo, seguramente Felipe estaba mucho más aquí en in situ, de ir a un, vamos a ponerlo entre comillas, de un control casi parental, de estar allí, de estar en todo y ahora pues bueno, las relaciones más evidentemente al final pues con mucha reunión, con mucho contacto, pero no tan in situ, ¿no? Pero bueno, yo personalmente tenía hilo directo anteriormente con el anterior presidente, tenía una confianza y ahora mismo Jeff también me la ha brindado y tengo la oportunidad de poder contarle qué sucede en la cantera de primera mano, evidentemente también con mucha más gente, pero Jeff es una persona que entiendo que los que, sobre todo los periodistas, sabéis que viene del mundo del deporte y viene de al principio incluso estar, como digo yo, en el barro y le interesa mucho y le interesa mucho y la verdad que creo que vamos a hacer cosas interesantes en la cantera del Club Deportivo Leganés. Bueno, dice Felipe que estaba en primera línea que Felipe había obra y era el primero que se ponía el casco para ir a la obra y dirigirla si le dejaban. Lo bueno de Blue Crow, Jorge, es que le da muchísima importancia a la cantera o al menos en las reuniones que tiene con nosotros con la prensa habituales una o dos veces al año para sacar jugadores para el primer equipo y también como ingresos. Económicamente el dinero de ventas puede ser muy importante también para el futuro del club. al final es un negocio pero también, como dice alguno en el chat, es un caladero para el primer equipo y lo está demostrando. No nos tenemos que olvidar que todos tenemos el sentimiento del Leganés. Muchos son muy bepineros. Yo tengo la suerte de serlo y además trabajar en el club pero al que se le olvide que esto es una empresa está faltando al punto número uno de todo y esto es una empresa. Entonces, al final, cuando tú inviertes en ciertas circunstancias es porque quieres tener un retorno de la forma que sea. Y el retorno de la cantera es vender jugadores. Este verano incluso conseguimos hacerlo con un jugador ecuatoriano que al final vino Independiente del Valle y el chico se fue allí y evidentemente ha dejado un dinero interesante en las arcas. Pero también puede ser poniendo jugadores en el primer equipo como puede ser el caso de Diego, de Lalo, de Cissé, de Naim, de Avilés. Creo que son muchos los jugadores que últimamente han permitido y que tienen un valor que al final muchas veces no se puede cuantificar porque son jugadores procedentes de abajo, evidentemente con salarios bajos que permiten que el club pueda salir al mercado a firmar otros jugadores con un mayor poder económico. Entonces, bueno, yo creo que el aporte de la cantera debe de ser fundamental y hace que el club pueda crecer. Estaba mirando el jugador ecuatoriano que se marchó Independiente del Valle es Cristian García que se marchó este pasado verano. Dices que es una empresa que las empresas son profesionales, es una de las cosas que ha traído Blue Crow y que ha traído Jeff. Ahora la estructura es más profesional, trabaja más gente que antes a tu alrededor. O sea, ¿puedes estar a lo mejor más centrado en tu trabajo que en estar antes a muchísimas cosas a la vez? Sí, pero he de decir en el bien de la anterior propiedad que ya habíamos iniciado un poco ese proceso, ¿no? Creo que al principio de mi llegada estábamos en una locura. Yo recuerdo los comienzos y la verdad que hubo momentos no sé si de arrojar la toalla porque veía que no tenía sentido, pero yo siempre cuento una anécdota y es que al principio de hacerme un poco director del área de cantera, yo recuerdo estar firmando un delantero para el filial y tener un padre del prebenjamín en la puerta esperando para firmar su licencia y ese padre estaba enfadado porque evidentemente esa negociación del delantero estaba demorándose en el tiempo, pero lo tenía que hacer yo igualmente, entonces era al final una cosa que no tenía ni pines ni cabeza, entonces bueno, con el tiempo hemos podido incorporar a gente y la verdad que ahora creo que tenemos una estructura importante, sigue siendo corta, pero es una estructura importante donde tengo tres coordinadores, tengo gente trabajando en el departamento de captación, gente relacionada con el rendimiento que están a full con nosotros y bueno, y Blue Crow sí que ha aportado una mayor profesionalización y sobre todo un mayor aporte ahora mismo de tecnología y de un poco de material, ¿no? Bueno, los chicos ahora mismo en la cantera disponemos de GPS desde el cadete A para arriba que es el sub 16 y bueno, tenemos una cantidad de datos y una cantidad de instrumentos que utilizar para saber o para tener mayor conocimiento de si el chico va a tener oportunidad en el futuro que creo que bueno, estamos creciendo a pasos agilantados, pero necesitamos seguramente que es el debe una mayor estructura de instalaciones, ¿no? Y ojalá que en breve eso, pues bueno, quede solventado. Estaba mirando porque tengo dos chats abiertos, uno que tengo pausado, otro que ir mirando y voy alternando mis preguntas con las suyas. Jeff siempre le ha dado importancia a los datos y a la tecnología también, o sea que todo se va instaurando en la cantera. Estaba mirando quién había hecho la pregunta porque he visto la pregunta pero no sé si era de J. Barty, de Gonzímez, alguien que preguntaba si esperas que de esta nueva generación juvenil que se ha metido ahora en los cuartos de finales de la Copa del Rey nazca una quinta que sea importante en el futuro del Leganés. No sé si la quinta de Sidney o la quinta de Coque o la quinta de Raúl Pintón. Ojalá, ojalá. Yo siempre lo digo, ¿no? Hablo con los chicos evidentemente ya cuando están más cerca del filial y de los juveniles y yo les digo que para mí ojalá cualquiera de ellos sea parte del primer equipo y que yo, mi trabajo diario es ayudarles. Ese es mi trabajo, ayudar a los chicos que a día de hoy forman parte de la cantera a por qué no en un futuro estar en el primer equipo. Evidentemente lo que está haciendo el juvenil no es sencillo, parece, al final le estamos dando una normalidad pero bueno, es verdad que el fin de pasado el Madrid vino y nos ganó pero estar en jornada 20-21 de una competición durísima como la División de Honor tan cerca del Madrid, tan cerca del Atlético de Madrid peleando con ellos hace poco vino el Valladolid ganamos 6-1 jugándonos el acceso a la Copa del Rey o sea que no era cualquier partido sino que el que ganara se metía en Copa del Rey y creo que bueno, no me atrevo a decir porque el futuro al final es incierto pero bueno, yo estoy seguro que alguno de los chicos que han nombrado nos va a dar alegría seguro porque no es solo en Liga creo que sobre todo los que estén más cerca estáis viendo el torneo internacional que estamos jugando y bueno, yo estoy el otro día en Roma en la grada yo disfrutaba o sea, le gané ganando a la Roma y para el que y para el que tenga dudas que a veces dices bueno, pero no, 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 no entendemos nada y sin embargo recuerdo a mi compañero a David Méndez y a mí en la grada pues disfrutando eso para mí ahora mismo es impagable es que ganara toda una Roma que eran claro quiénes son estos del Leganés que no, bueno, pues los del Leganés son los que se llevaron a Gabriel Pires de la primavera de la Juventus y subieron a la primera edición por ejemplo esos son los del club deportivo Leganés dice Humphrey dice tres años seguidos fantásticos del juvenil con dos trasatlánticos en el grupo que nos corresponde ¿qué viene por debajo? ¿tienes algún jugador al que le tenga ya echado el ojo? aunque no es el nombre pero digas yo ya veo este unos cuantos que van a llegar a ver, está mal porque luego la pelota como digo yo tiene que entrar al final en el mundo del fútbol juvenil ya se empieza a parecer mucho al fútbol profesional y no por ser mejor que el otro o por tener mejor talento que el otro ganan los partidos pero yo me atrevo a decir que las generaciones 2006 y 2007 y 2008 que vienen son mejores que las 2005 que está haciendo esto pero es verdad es verdad y con esto al final me estoy tirando aquí un triple que alguno dirá pero es posible que luego la generación 2008 dentro de tres años quede sexta pero porque no sepan competir al final muchos de los chicos tienen muchísimo talento pero luego no entienden que hay que competir semana tras semana cuidarse venir con ilusión a entrenar ser constantes entender que a veces hay fracasos bueno eso afecta mucho y en el grupo por ejemplo este año pues son conscientes de eso van a piñón y están consiguiendo todo esto por eso porque bueno les ves a ir al campo y notas en su mirada ves sangre ves que quieren ves que al final pero me atrevo a decir que tenemos generaciones de mayor talento viniendo detrás es que tiene que ser difícil pero al final también son chavales hay chavales de 17 16 15 14 que todavía están educándose que están formándose y que también tienen que estar centrados es importante el trabajo de los entrenadores y de los padres también pero es difícil gestionar por ejemplo ya en el juvenil ese éxito algún jugador por ejemplo como Cindy que queda al solte al primer equipo y que ya se te puede subir un poco a la cabeza hay que saber también frenarles y llevarles porque siguen siendo críos ¿no? Sí bueno muchas veces lamentablemente nos toca incluso yo al final bueno ya me van conociendo todos pero soy de pocos halagos al final pero porque tienen a demasiada gente en mi opinión lamentablemente que lo único que hacen es decirle lo buenos que son lo magníficos que son lo bien que lo están haciendo y yo les digo digo bueno de momento no sé con quién has empatado de momento simplemente estás haciendo tu trabajo y como te despistes no vamos a llegar a ningún lado te vas a quedar en el recuerdo y ahí va a llegar pero lamentablemente y cada vez más temprano ahora mismo hay muchísima gente llenando los oídos de la juventud y haciéndoles ver o creer que esto es muy sencillo y la verdad que llegar al fútbol profesional es muy 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 complicado hay chicos con muchísimo talento que no llegan porque no tienen un buen entorno no saben gestionar las emociones o o no entienden que todo lleva un proceso y que no puede ser de repente están nombrando ciertos jugadores no puede de repente coque hacer un buen partido en el juvenil y al día siguiente quieren jugar en el filial y al día siguiente en el primer equipo y si no es así es que el Leganés está haciendo algo mal no 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 cuidado todo lleva un proceso y bueno pero hay cosas que podemos controlar y otras que no entonces sobre todo nos centramos en lo que podemos controlar porque lo que no podemos controlar tratamos de avertirles pero es verdad que lamentablemente hay mucho entorno en el mundo del fútbol necesario porque es necesario pero que me gustaría que hicieran mejor su trabajo así que es verdad que hay ciertos jugadores que pueden ser espejo o ejemplo a seguir por ejemplo hablando de nombres propios que han ido subiendo Cissé pues es la demostración de que un canterano puede ir subiendo y además de forma más o menos rápida o sea porque Cissé es uno quizá de los que ha glosionado más pronto y que pueda sentarse además en el primer equipo paciencia paciencia al final no querer algo inmediato en cuanto tú quieres algo inmediato va a llegar un problema porque evidentemente tienes que entender que la gente que está en el primer equipo está ahí por algo porque seguramente haya hecho lo mismo que tú pero multiplicado por 5 de manera anterior entonces bueno si no sabes gestionar eso como te digo al final el golpe es duro y muchas veces lamentablemente los principales culpables no son los chicos sino esa gestión alrededor que no les ayudan pero bueno ahí ya te digo que lamentablemente podemos hacer poco no hay caminos como el de Diego García por ejemplo o Naim o Avilés gente jugadores que salen del club que prueban suerte y alguno como digo pues igual se asienta a titular en el primer equipo así que son ejemplos que demuestran que el camino más rápido no se dé la línea recta a veces hay que dar un rodeo o hay que ir hacia otro sitio y volver más fuerte y más formado y Diego creo que es el ejemplo ideal de ese camino Diego es el pico y pala el pico y pala de querer de entender de entender como digo yo cuáles son tus virtudes de saber yo soy bueno en esto voy a especializarme en esto y voy a intentar que lo que peor se me da o lo que menos bueno soy se me note menos y luego con la experiencia pues ir generando ahora tú ves a Diego jugar partidos en segunda división y ahora mismo parece que llevas jugando en segunda división 100 partidos o sea tiene un dominio de los momentos de partido de los espacios en el terreno de juego que si ahora mismo a cualquier persona que venga de fuera de este mundo le cuentas que el año pasado estaba en el Fuenlabrada pues bueno ahí en un equipo que sí pero no pasando problemas pues no se lo puede creer entonces bueno yo creo que al final no todos tienen el mismo el mismo camino y algunos lo encuentran otros tienen que entender que se van cedidos otros tienen que entender que tampoco en el Leganés se acaba el fútbol profesional hace cuatro o cinco semanas tuve la suerte de ver a Alex San Cristóbal con el Burgos en Butarque y eso es una satisfacción que entiendan que todo lleva un proceso y que a veces pues bueno pues las situaciones las gestiones de la plantilla en el primer equipo pueden haber jugadores de un nivel altísimo justo en el puesto donde hay un buen canterano bueno al final hay situaciones que marcan que pueda llegar o no pero tienes que entender que el trabajo te puede llevar al fútbol profesional ojalá en el Leganés pero si no que genere otras situaciones en otros equipos me dice que tu 72 dice para eso hay una charla de Tony Nadal en la que cuando Rafa empezaba a ser conocido le sacó una lista de los últimos 20 o 25 campeones de España de tenis y le preguntaba ¿le conoces? y Rafa decía pues no ¿a este? pues tampoco dice pues mira campeón de España como tú ¿y dónde están ahora? no han llegado dice pues no han progresado por diversas circunstancias entre ellas saberse buenos y dejarse llevar y que sin duda es una lección de humildad y de trabajo que le dio a Rafa Nadal cuando era joven mira nosotros tenemos ese mismo ejemplo en hay un bastante cuello de botella en cuando los chicos acaban la etapa de división de honor ¿no? este división de honor que estamos hablando magnífico ahí se produce un gran cuello de botella ¿por qué? el chico pasa de jugar siempre contra su edad o parecida a jugar en el fútbol senior donde bueno ahí hay una mezcla de edades increíble particularmente nosotros que somos un equipo sub-23 el filial y además lo respetamos bastante para que por normativa todos esos jugadores tengan la posibilidad de estar en el primer equipo yo siempre le digo lo mismo a los jugadores de división de honor y se lo digo a lo largo de la temporada y les trato de decir la realidad cuando acabéis el año y queráis jugar en un tercera división en un segunda ref en donde queráis hay una bolsa de jugadores que en los últimos cuatro años han hecho lo mismo que vosotros jugar en división de honor y aquí están entonces sois una bolsa de X jugadores pues la multiplicáis por cuatro y esos mismos han hecho al menos lo mismo que vosotros y bueno les hace pensar porque el salto es complicado y muchos en septiembre no valoran jugar en tercera ref en diciembre no valoran jugar en segunda ref y en verano se dan cuenta que es que los equipos de tercera ref y segunda ref ni les conocen entonces el golpe es complicado mira que hablas de que el filial es sub-23 no sé si conoces a River Jazz en Twitter tiene una cuenta que se llama Pepies en Butarque está dedicada a la cantera del Leganés y por cierto la semana pasada adelantó varios movimientos de la cantera en el mercado de fichajes antes de que se produjeran o sea que River la controla la cantera bien controlada no ha podido estar en el directo y por eso me ha escrito por privado y me ha dicho Oscar yo quiero hacerle tres preguntas a Jorge y como yo sé que entiende y que le gusta bueno pues yo le hago el favor de hacértelas y ahora que dice los sub-23 River decía dice los últimos años el Lega B contaba con un par de jugadores mayores de 23 como Sankris como David Alba como Javier Rubio como Llamas este año es un equipo totalmente sub-23 y casi sub-21 y él te quiere preguntar a qué se debe este cambio es por el gusto del entrenador es a la mejora de los juveniles que han subido bueno hay una mezcla de todo yo es verdad que si vas a los filiales o sea la norma de no tener sub-23 no es una normativa obligatoria para todo aquel que no lo sepa es una norma que al final se pone el propio equipo filial porque si no ese jugador no puede jugar con el primer equipo entonces no tendría ningún sentido tener un lateral derecho titular se lesiona los dos del primer equipo te dice el primer equipo que pasa y le dices que no que el que está jugando no está lo que ha pasado en esos casos que me comentas de Javi Rubio de San Cristóbal y demás siempre han sido jugadores que han acabado su etapa sub-23 en el club y han seguido que nos han ayudado a que los que venían de abajo un poco entendieran y hubiera como un líder en el vestuario pero nunca hemos ido al mercado a firmar un jugador que no lo fuera creo que creo que le quita el sentido del filial y yo eso siempre lo he tenido claro y el año del ascenso pues se produjo de verdad con Alex San Cristóbal pero simplemente porque para que veas cómo es el fútbol Alex San Cristóbal está jugando en segunda división hoy pero es que ese verano yo le él acababa y le dije Alex tienes que salir de aquí tú tienes muchísimo más nivel que para estar aquí ningún equipo quiso firmar a Alex San Cristóbal ningún equipo cercano de la zona quiso firmar a Alex San Cristóbal en una categoría superior y por eso continuó con nosotros yo le dije si al final no encuentran nada pues sigue ayudándonos entonces para que veas el mundo del fútbol lo complicado que es que un chico que ahora está jugando muchísimos minutos en segunda división hace tres años no encontraba equipo en segunda B entonces bueno pues esa situación es complicada y es verdad que cada vez creo que tenemos mejores juveniles hemos dado paso a muchos y bueno pues al final eso hace que el equipo baje de edad y creo que es una política en mi opinión acertada yo personalmente y aquí la dirección del club me protege en eso no tengo una no tengo una ambición de que el equipo filial tenga que ascender sí o sí para mí el premio es poner jugadores en el primer equipo evidentemente si estamos en una categoría más alta pues es más fácil o no si se pasó directamente del tercer arref al primer equipo nadie pasó directamente desde el juvenil bueno es verdad que la competición del día a día de segunda arref te da un mayor rendimiento pero las cosas suceden cuando tienen que suceder entonces bueno el equipo es más joven por circunstancias y también porque tengo esa protección digamos de que no hay una necesidad de ascender evidentemente si lo tenemos a tiro lo vamos a intentar pero no es el objetivo uno el objetivo uno es que jugadores que están ahí pues puedan algún día ayudar al primer equipo ya en cuanto a los jugadores de tercera y de juvenil que dan el salto decía River ¿qué competición te parece mejor para que los chicos den el salto al fútbol profesional? ¿la tercera ref o los chavales del juvenil? bueno yo creo aquí creo que hay bastante confusión yo soy de los que piensan que las categorías están para algo la tercera ref es mejor que la división de honor cualquier equipo de tercera ref gana un división de honor con la excepción del Real Madrid el Atlético de Madrid o bueno pero el resto bueno y tienes que ver las pretemporadas en las que muchos equipos de división de honor juegan contra terceras en formación o como digo yo con muchas probaturas y el equipo que gana es el de tercera ref simplemente por un hecho de experiencia al final yo creo que las categorías están para algo la primera división es mejor que la segunda la segunda división es mejor que la primera ref la primera ref es mejor que la segunda ref y la segunda ref mejor que la tercera ref y los juveniles pues son juveniles entonces al final tienen que tener un proceso pero evidentemente hay jugadores como Naim que rompen la puerta y están preparados al final son casos contados pero yo creo que los pasos hay que darlos y para eso están las categorías vemos el caso ahora de la Min Yaman en el Barça que con 16 enseguida debuta en primera hay talentos puros o talentos naturales que llegan mucho antes que el resto no bueno y que seguramente para ese tipo de perfiles de talento puro seguramente les es más fácil jugar en primera división que jugar en tercera ref porque en tercera ref los campos van a ser peores los espacios van a ser menores pues los arbitrajes van a ser menos protectores del talento entonces evidentemente es mucho más fácil ponerlo arriba mucho más fácil me refiero en cuanto a espacio del jugador y jugadores alrededor que al final son mejores y te van a hacer a ti mejores pero yo creo que es por eso no porque no porque al final las categorías no estén bien categorizadas oye que supone ver a ahora la cantera de Leganes resulta que ha cedido un jugador al Barça a Naim que ha cedido un jugador al Atlético de Madrid y el martes va al Cholo Simeone y convoca al Alon en el entrenamiento del primer equipo eso para ti debe ser un orgullo ver a un jugador del Lega ahí también ¿no? Sí realmente sí como te he comentado me hubiera gustado evidentemente pero esto ni siquiera es una es una crítica como te he dicho a veces que los jugadores no llegan arriba porque es que los del primer equipo son mejores que los jugadores que vienen de abajo y no toca y en ese momento no toca pero ver que un jugador canterano o un jugador que tú has firmado para tercera división para el filial acaba en el fútbol profesional hombre pues tiene la verdad que es personalmente dices pues algo algo hice bien ¿no? y evidentemente en los casos de Lalo y Naim están jugando en filiales todopoderosos que pueden elegir jugadores sub-23 al que quieran y joder han elegido dos canteranos del Leganés bueno yo creo que al final eso implica que el jugador canterano del Leganés a día de hoy es bastante mejor que lo que era antes ¿te imaginas que Naim debuta en el Barça con Xavi o que Lalo debuta en el primer equipo con el Cholo? pues eso sería magnífico y además entiendo que sería también bueno para las arcas del club así que que suceda mañana al final eso es creo que si esas cosas suceden son porque los chicos se lo están ganando y porque están aprovechando sus oportunidades y evidentemente me encantaría ver a Lalo y a Naim triunfando en el Leganés en el primer equipo pero si lo pueden hacer en otro sitio pues evidentemente el orgullo será quizás no el mismo pero también será bueno pues digno de orgullo bueno que están cedidos que pueden debutar en esta temporada con los dos primeros equipos y volver luego al Leganés y venir con una experiencia y con unos galones que vamos que quién los quisiera y últimamente estamos viendo muchos jugadores africanos por eso hay varias preguntas en el chat decía Kikicho que si es el caladero del futuro del fútbol español y también preguntaba en las preguntas que me ha dejado de River dice la cantera del Leganés se nutre de jugadores marileños y africanos dice ¿esto se debe a que es imposible económicamente atraer al resto o al talento del resto de España? pues va un poco ligado a lo que te he comentado al principio de esas normativas un poco complicadas que existen y también a nuestra idiosincrasia y a nuestras limitaciones también un poco relacionado con lo que te he comentado de que ojalá no dentro de mucho podamos tener unas mejores instalaciones y podamos tener una residencia de jugadores al final donde podamos traer a uno de Zaragoza donde podamos traer a uno de Barcelona pues al final eso facilita pero evidentemente a día de hoy el jugador canterano del Leganés nacido en España pues al 96% es nacido en Madrid o de alrededores entonces de ahí esa filosofía y de ahí de que también al final tengamos que maximizar cada euro que tenemos en la cantera si yo traigo a chicos de fuera de Madrid estoy destinando un dinero a una casa a una manutención o algo que bueno tengo que ser muy bueno en la captación en Madrid y tratar de ser potente en eso creo que al final es una filosofía la que toca creo que en el futuro seguramente tocará otra filosofía distinta y en cuanto a lo de África no es una cosa solo de esta nueva propiedad también la había en el anterior y también la hay en muchos clubes África es un nicho de talento innato en cuanto al apartado físico y bueno evidentemente tienen otras cualidades aún por desarrollar pero bueno en el tiempo en el que estoy yo aquí Isé es africano y Naime es de Madrid entonces bueno yo como digo siempre si son buenos los traemos los ponemos y si alguno tira la puerta a mí realmente me de igual que sea de Madrid que africano y lo verdad es que cuando vengan están a gusto y tienen un sitio donde están y por eso decías tú hablabas de poder traer a jugadores de Zaragoza de Barcelona y por ahí va la pregunta de Humphrey que dice la mejora de las instalaciones para vuestro trabajo es indudable entonces ¿cómo ves ese proyecto de la instalación deportiva para ese trabajo del día a día? Bueno yo estoy deseando que eso suceda o sea para mí eso es yo qué sé pues yo le escribo a los reyes magos yo le escribo esa carta siempre ¿no? al final que eso suceda para mi día a día pues sería sería un un crecimiento brutal evidentemente tiene que ir acompañado de un aporte en el presupuesto ¿no? porque al final si tenemos ahí un complejo pero no lo no lo podemos llenar de jugadores pues al final será un poco pan parado voy a ver para mañana ¿no? pero creo que la intención es esa ser alguien de referencia en el futuro con evidentemente con paciencia haciendo pasito a pasito creo que es lo que estamos haciendo entendiendo quiénes somos creo que eso es uno de los si lo digo muchas veces a la gente que trabaja conmigo tenemos que entender quiénes somos y creo que lo entendemos a la perfección y maximizar eso ¿no? al final buscar las oportunidades y llevarlas a cabo antes me has hablado de Atlético de Madrid y Real Madrid evidentemente me quitan muchos jugadores pero es que cada vez más jugadores que salen de allí quieren venir al Leganés y antes eso no pasaba antes un jugador de Atlético de Madrid o del Real Madrid salía y me acuerdo al principio que nos cogían el teléfono por cortesía pero acababan en el Getafe acababan en el Rayo Vallecano y eso ahora no sucede ahora me arriesgaría a decir que somos primera opción de mucha de la gente que sale de allí que salen de esas canteras por pequeños detalles porque evidentemente allí el poder que tienen de captación es inmenso y aparecen aquí jugadores que bueno yo lo veo como una oportunidad de estar al lado de Real Madrid Atlético de Madrid me encantaría protegerme más de lo que se llevan pero lo veo como una oportunidad yo al final veo ese reto veo una oportunidad entender quiénes son entender nuestra idiosincrasia ser fuertes en el trato personal a las familias que vienen que el boca a boca de esa gente haga para que cuando un chico abandona esos transatlánticos entiendan que nosotros les podemos ayudar eso es buena noticia y habla muy bien del trabajo que estés haciendo en el club deportivo la verdad es que tenía tres folios de preguntas pero claro tendrás cosas que hacer y no vas a estar aquí toda la tarde así que quería despedirte con la frase que ha dicho J. Barty hace un par de minutos en el chat porque habla del buen trabajo que estés haciendo y de la imagen que da el Leganesi y que da Jorge Broto porque dice Barty dice creo que la cantera está en buenas manos con Jorge Broto este chico tiene las cosas muy claras y da gusto escucharlo hablar bueno al final tratamos de ser gente normal yo a la gente con la que estoy le pido muchísima normalidad no quiero como les digo a ellos no quiero aquí ningún filósofo no quiero ningún lumbreras no quiero gente que venga a inventar nada al final muchas de las cosas están inventadas y lo que sí que es muy importante como he dicho ahora es entender quién eres y creo que ahora mismo pues no me quiero ir de aquí sin nombrarlos tanto David que al final es mi mano derecha tanto Manu como Guti que están de coordinadores Diego Muriarte que está en el rendimiento Raúl Huertas que lleva un montón de tiempo echándonos una mano en la captación Paco Gallardo que se ha incorporado ahora en labores en el filial bueno son gente normal yo siempre lo digo gente normal con la que puedes hablar con la que puedes discutir gente gente que te lleva la contraria y eso es pero te la lleva la contraria desde el argumento entonces bueno creo que eso nos está haciendo crecer muchísimo ya digo que a veces hilando con lo que decías al principio la gente me tiene como un poco que soy un poco distante para nada y bueno creo que estamos poniendo una buena imagen del club a nivel social en cuanto a cantera y es en nuestro trabajo y luego que la gente confíe en nosotros y a veces saldrán las cosas y a veces no saldrán pero el trabajo estará ahí seguro ahora que han nombrado a todos los colaboradores a Muriarte a Raúl Huertas a David a Paco Gallardo es que últimamente cuando pasan por aquí canteranos dicen bueno ¿cómo llegas a este Leganet? dice no a mí me llamo Paco Gallardo y digo el día que tenga aquí a Jorge quiero preguntarle quién es Paco Gallardo luego he visto que sí que llegó en junio del 23 al Leganet pero por lo que veo ha hecho un grandísimo trabajo en otros clubes y en Madrid y tiene una reputación increíble Sí yo tengo la suerte de conocerle desde hace muchísimo tiempo coincidí con él en la escuela de la Federación Española allí haciendo un trabajo que hacíamos allí en Las Rozas y él ha estado en varios clubes como director deportivo y bueno el año pasado lo más reciente estaba en Guadalajara le conozco sé el conocimiento que tiene de los jugadores cercanos a Madrid como yo digo y al final es nuestro nicho le planteé la posibilidad de quizá dar un pasito atrás en cuanto a responsabilidades de las que tenía en Guadalajara pero venir aquí con una mentalidad abierta y a ayudarme y bueno pues ahora mismo aquí su cargo es más o menos el de secretario técnico del filial el de estar en el día a día de lo que pasa en el Leganet B y es verdad que me ha ayudado muchísimo en este último mercado y bueno pues entre los dos ahí nos ponemos mano a mano pero bueno a mí me facilita el poder estar atento a cosas que si al final tengo que estar a todo pues es inviable entonces creo que nos ha dado una pincelada más de poder llegar a más cosas y bueno pues la verdad que muy contento de que esté pues yo estoy muy contento de que tú hayas estado aquí este ratito me aprovecha de ti nos han estado 20-30 minutos me ha dicho que hasta la nube tenía digo bueno yo voy a estirar a ver hasta donde llegamos pero de todo modo yo espero que este programa dure muchos años y espero que alguna vez más se pase por aquí el director de fútbol base de Leganet porque no sé qué me da que vamos a hablar y mucho de la cantera en los próximos meses y en los próximos años así que Jorge muchísimas gracias por este ratito que esperemos que contra el Patalona se nos dé muy bien sea un partidazo y estemos en esa Final Four y toda la suerte que bueno tampoco suerte que gracias a ese trabajo que estés haciendo pues tenemos los éxitos que estamos viendo ahora pues nada te agradezco las palabras y bueno ojalá que podamos seguir poniendo al Leganet en el sitio que merece que es complicado también con la competitividad que hay en Madrid no nos olvidemos que que hacemos un buen trabajo como estoy diciendo y quizás esté mal que lo diga yo pero bueno no hay que olvidarse que tenemos a cuatro equipos de Madrid en primera división y eso a nosotros pues evidentemente es un granito que nos que nos que nos que nos que nos al final nos perjudica muchas familias te hablan muy bien del Leganet pero es que Getafe y Raya están en primera entonces al final nos toca explicarle al padre pero usted va a la cantera del Getafe o va al primer equipo directamente entonces bueno tenemos ahí un poco de situaciones que complican el hecho pero bueno estoy seguro que que si si no es dentro de poco seguro que 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 a medio plazo el club estará donde merece y eso ayudará también a que a que nosotros tengamos más fuerza somos un barquito luchando contra trasatlánticos pero le vamos a plantar cara y es posible que hasta que le ganemos dice J. Barty que te desea muchos éxitos y dice Sandra Rodríguez que nos vemos el domingo Jorge ah bueno pues fantástico fantástico aquí hay gente que va a ver a los filiales a los juveniles todos los fines de semana aprovecho aprovecho para decir que hay bueno una serie de personas hay 8 o 10 personas y yo sabes quiénes son que incluso el año de segunda red nos seguían fuera de Madrid venían y parece que no pero eso a los chicos les ayuda en su manera de entender que están siendo y que que al final hacen que gente también disfrute de esto y la verdad que la etapa en segunda red con esos viajes pues fue muy muy gratificante y al final incluso situaciones ver cómo vienen a vernos pues bueno es muy ilusionante es verdad el otro día el campo del Racing cuando jugamos contra el Racing es verdad que al final nosotros pues hicimos que la cantera viniera que las familias pero bueno yo he visto alguna foto con la tribuna llena jugando el juvenil en Butarque de la manera que sea pero creo que eso encima ganamos pero yo me acuerdo en el minuto uno decir y pensar lo de hoy suma y suma muchísimo hay chicos de 17 años jugando ante 2.000 personas hoy aquí eso tiene un valor incalculable para el futuro pues sí además ese día jugabas con 12 porque ese día la agrada polla y es importante yo siempre que hago la portada de este programa hablo del filial hablo del femenino hablo del juvenil si algún cadete ha hecho algo me gusta decirlo y me gusta animar a la gente a que vaya a ver a los chavales porque porque mola porque a veces en vez de preguntarte el día que está broto oye ¿qué jugador viene por detrás? Leche vete a la instalación deportiva Butarque a lo mejor lo ves tú quién es el chaval que en el futuro va a estar jugando en el primer equipo así que nada Jorge que muchas gracias y que seguramente tengamos más oportunidad de hablar porque el barquito le está plantando cara a los buques grandes y vamos a dar más de una alegría y más de una sorpresa ojalá que sí ojalá que sí pues muchas gracias Jorge y que estemos en esa pedazo de Final Four muy bien gracias a vosotros un abrazo hasta luego chao